¿Hasta dónde eres capaz de llegar cuando quieres conquistar a alguien? Prince solo hizo una de las mejores canciones de todos los tiempos. Allá por el año 1984, Prince había terminado con su novia de ese momento, la actriz, cantante y modelo Apolonia Cotero. Después de que ella se fugara con David Lee Roth de Van Halen. Un devastado Prince fue al departamento de su guitarrista, Wendy Melboyne, porque ella le iba a mostrar un demo de música nueva que había creado. Pero Prince al llegar se fijó más en algo más o en alguien más que en el demo que le iban a mostrar. Y efectivamente ese alguien más era la hermana de Wendy Melboyne, Susana Melboyne. Prince quedó maravillado con la belleza de la hermana de Wendy Melboyne. ¿Y qué fue lo que hizo Prince para conquistarla? Pues lo que haría cualquier músico loco como Prince, inventarse una nueva banda para que Susana Melboyne fuera la vocalista y triunfara. Y así Prince quedaría como un héroe. La banda ficticia en cuestión se llamaba The Family. Entonces pues ya estaba todo hecho. Prince, The Family y conseguiría el amor de Susana Melboyne. Pero hay algo más. Prince ideó algo más. Creó una canción especial para Susana Melboyne, para conquistarla. Con esta canción ya lograría su objetivo. Esta canción es nada más y nada menos que Nothing Compares to You. Efectivamente esta canción, para los que no tenían idea, la compuso Prince. La canción terminó siendo grabada por The Family, pero pues no fue un éxito. Entonces Prince pues tampoco quería que saliera en la radio porque pues era como un tesoro para él esa canción. Pero no quería que nadie más la tocara. Entonces pues quedó sepultada para siempre. O eso creía Prince. Unos años después, ya en 1989, cinco años después de haber grabado Nothing Compares to You con The Family. Prince demandó y corrió a su manager Steve Farg Nolley. Lo despidió y llegaron a un acuerdo económico a favor de Steve, de muchos millones de dólares. Posterior al despido, este tipo se asentó en Londres con su nueva empresa. Y ahí es donde conoció a una pelona y joven cantante nueva. Una tal Shainido Connor. A Steve Farg Nolley se le ocurrió la mejor venganza en contra de Prince. El malvado Prince que lo había despedido. ¿Y cuál era esa venganza? Pues darle su canción sagrada a Shainido Connor. Efectivamente, Nothing Compares to You se hizo una canción de Shainido Connor. Esta canción se volvió un éxito mundial y catapultó la carrera de Shainido a niveles insospechados. Curiosamente, Shainido Connor siempre manifestó que odiaba a Prince y que le caía muy mal porque era un pequeño Hitler grabador de canciones. Y Prince siempre le reprochó a Shainido que por qué no grabaron una canción juntos, específicamente Nothing Compares to You. Pues una versión de Prince y Shainido, cosa que nunca ocurrió. Pero la versión definitiva, o al menos para mí, y la que les voy a recomendar en esta canción, fue grabada en el año 2015 en los estudios del radio satelital Sirius y fue interpretada por Chris Cornell. Esta versión acústica a dos guitarras y un cello alcanza un grado de emotividad, en mi opinión, superior al de la canción de Prince y a la de Shainido Connor. Y sí, te da un nudo en la garganta al escucharlo y se te inundan los ojos. Y sobre todo, si extrañas a alguien. Así que no dejen fuera de su satanoteca esta canción, en especial la versión de Chris Cornell. Suscríbanse y denle like si les gustó este video. Y recuerden, siempre, 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 traten de ser felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!